La esposa del gobernador de Nayarit pide al presidente frenar la persecución política contra su familia. Analilia López aseguró que las acusaciones contra su esposo y su hija son por las próximas elecciones. Acusó al actual gobernador del estado, Antonio Echeverría, de ser responsable de los posibles agravios a su familia. Además, pidió una reunión con la secretaria de Gobernación para entregar documentos que asegura prueban la inocencia de su familia. Como le informé aquí, un juez ordenó la detención de Roberto S. y Libby S., acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita.